Con una tortilla gruesa juntada con mantequita Su cabecita de ajito y unos granitos de sal Con una tortilla gruesa juntada con mantequita Su cabecita de ajito y unos granitos de sal Tú te puedes dar un banquete pidiéndole a tu choquita Almojodias una gruesa juntada con mantequita Tú te puedes dar un banquete pidiéndole a tu choquita Almojodias una gruesa juntada con mantequita Y así le vas a hacer la choca, ve pariente Choquita, déjame estar que está rando Que antes te voy a reempujar tus cachetadas Pa' quitártelo a galambao, malecido, bohincho, turuleto, papujo, pucho, anahuado Idiotos, son suetes, alapaneco, nea que se diantre Vete al mercado, viaja y me compras Una gruesita la más bonita Me la preparas al mojo de ajo Como tú sabes mi corazón Vete al mercado, viaja y me compras Una gruesita la más bonita Me la preparas al mojo de ajo Como tú sabes mi corazón Échale compita Si no sabes lo mejor Que ya están haciendo ahorita tortillas con plátano Y hasta con guineo la quieren hacer Si por Dios que están resabrosísimas Hay tortillas de maíz nuevo Con chichito y chicharrón Ya me imagino un bocado con amachito sal y limón Hay tortillas de maíz nuevo Con chichito y chicharrón Ya me imagino un bocado con amachito sal y limón Tú te puedes dar un banquete Pidiéndole a tu choquita Almojo de ajo una gruesa Juntada con mantequita Tú te puedes dar un banquete Pidiéndole a tu choquita Almojo de ajo una gruesa Juntada con mantequita Vete al mercado, viaja y me compras Una gruesita la más bonita Me la preparas almojo de ajo Como tú sabes mi corazón Vete al mercado, viaja y me compras Una gruesita la más bonita Me la preparas almojo de ajo Como tú sabes mi corazón Oh 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 Gracias.